Música Qué orgullo ver a Cannes en 24 horas festejar el dinamismo y la diversidad del cine mexicano empezando por la magnífica reacción del público de Cannes al estreno de Noche de Fuego de Tatiana Hueso producida por Nicolás Celis No se muevan Fue un viaje creativo Me fui a buscar la montaña que estuviera a 900 metros de altura donde la amapola creciera con todos mis mecanismos de documental el casting es una entrevista son todas niñas de la montaña, niñas del campo y lo que yo no había calculado era lo enorme que es el aparato de la ficción Y como Cereza del Pastel tanto Noche de Fuego como La Civil las dos películas orgullosamente mexicanas presentadas en Un Certains Regards fueron premiadas esta noche Mientras, la Semana de la Crítica recibía a Daniela Mitchell, la directora del Festival de Morelia para presentar a varios de los cortometrajes premiados en su anterior edición así como a sus talentos hasta Cannes Classics recibió al español Javier Espada para su retrato Buñuel un cineasta surrealista coproducido por México Y finalmente, la mera competencia oficial estrenó Memoria, la nueva película del tailandés ya galardonado con La Palma de Oro a Pichatpong Veracetacul filmada en Colombia con coproducción del mexicano Julio Chávez Montes La Palma de Oro creemos que debería ser un país que se sienten como un extranjero para que podamos abrir nuestros sensos y embracernos la diferencia y desafiar nuestra espíritura No se pierdan mañana nuestro último reporte desde Cannes y el palmarés del jurado de Spike Lee ¡Gracias!